campaña como deportista que fue enorme, estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en varios Juegos Panamericanos, en un Mundial incluso, así que vamos a hablar un poco de su carrera y después de algunos temas que vamos a ir vinculando en la psicología deportista y esto del deporte, de las situaciones que pasan los deportistas de crisis, de estrés. Así que te saludamos Romina, aquí Sandro Jiménez, Leo Lugo desde Cadena Tiempo. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía, gracias por tu predisposición. Hola, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos por allá. Bueno, ¿dónde estás? Yo soy de Capital, Capital Federal. Bien. Ahora estoy en el consultorio. En el consultorio, sí, más que nada te quería saber en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires, allí, bueno, una rica carrera, me gustaría que repases algunos puntos altos para algún desprevenido que no reconozca tu apellido, yo lo asocio automáticamente a la gimnasia artística, obviamente soy mayor que vos, entonces te he visto competir y bueno, como nos pasa a muchos con los Juegos Olímpicos, identificamos, si bien la gimnasia está en un plano, pero no está lejos del fútbol, del básquet, del volei, pero los Juegos Olímpicos a ustedes los acerca, no solo a muchos periodistas que nos decimos especializados en deporte, pero en realidad somos especializados en fútbol, salvo raras decepciones, y a la gente en general. Así que yo creo que algunos memoriosos deben recordar muy bien tus participaciones internacionales en gimnasia artística, ¿verdad? Sí, bueno, como bien vos decías, yo hice gimnasia artística por 12 años, que estuve en la selección nacional, y participé, sí, de Juegos Panamericanos, y tuve la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, esto fue en el año 1992, todavía en aquel momento la gimnasia artística femenina nunca había podido ir a un Juego Olímpico, o sea que fue como un paso muy importante para la disciplina, yo allá en aquel momento tenía 15 años, y bueno, desde los 6 hasta los 18 años que yo decidí retirarme luego de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el año 95, continué con mis estudios, digamos que mi energía estaba muy enfocada en lo que era el deporte, y bueno, mis entrenamientos, competencias, los viajes que podía llegar a tener, y luego de retirarme comencé a estudiar la carrera de psicología, y al día de hoy es lo que estoy ejerciendo. Por algún motivo que tiene que ver con esta experiencia tuya, ¿te abocaste obviamente a la psicología deportiva? Mirá, en realidad a mí me gustaba, me gustaba cuando terminé el secundario, la psicología general, o sea, me llamaba mucho la atención. Después durante la carrera, por supuesto, yo algo conocía de la psicología del deporte, no porque, digamos, había tenido la oportunidad de trabajar con una psicóloga o psicóloga del deporte durante mi carrera, porque en aquel momento, recién en el año 1992, empezó a hablar un poquito en el país de la psicología del deporte, en el Senar se había abierto el departamento de psicología, pero todavía no estaba tan instalado, por lo cual yo no lo viví tanto como deportista. Sí tenía compañeras de otros países que contaban con psicólogos del deporte. Así que, digamos, que a lo largo de mi carrera, en un momento, por supuesto, conocía la especialidad y el elegir también dedicarme a la psicología del deporte. Sí, fue una manera como de unir ambos ámbitos que me apasionan y yo sentía que era un rol desde el cual podía llegar a ayudar, donde me sentía cómoda y, por supuesto, me gustaba. Así que, al día de hoy, hago lo que es psicología clínica. Trabajo con pacientes que nada que ver con el deporte. Sí, sí, psicoanalisis. Y tengo muchos deportistas, que igual la parte de la clínica, en algunos deportistas también está, porque, bueno, más adelante, si querés, lo hablaremos, pero no es solo que uno trabaja muchas veces cómo trabajar la concentración, la confianza y demás, sino que el deportista es una persona que le pasan un montón de otras cuestiones y que muchas veces abordarlas es importante para también su buen rendimiento y su bienestar. Seguramente. La mente es muy compleja. Uno de los temas que están en boga en estos días es a partir de lo que pasó con esta gran gimnasta norteamericana, Simone Biles, de 24 años, que, bueno, quedó afuera de la final por equipo en Tokio. Que, si bien en un principio se habló de una caída, una cuestión de lesión, ahí también me gustaría que me des tu opinión. En realidad, a mí me dio la sensación de que se quiso ocultar, cuando en realidad ella después, cuando hablaban de la lesión en el tobillo, se supo que la presión era la que ella no pudo manejar, que la estaba atormentando su cabeza. Habló de demonios, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, mirá, Gallarme, muchos que conocen que, bueno, yo he sido deportista, sobre todo dice gimnasia artística, y actualmente me dedico a la psicología, me han llamado y me han consultado. Hay algo que vos dijiste al comienzo que, bueno, en una primera instancia, no, parecía que ella había tomado la decisión de bajarse de la competencia por equipos por un dolor físico, ¿no? Y después ella que dijo que no, a ver, por declaraciones, ¿no?, que tomo, que no tenía que ver con un dolor físico, que ella estaba bien físicamente, pero que ella no se encontraba bien emocionalmente, que sentía que corría riesgo su bienestar. Y a mí me parece que ahí es un punto muy importante a destacar, porque muchas veces, si bien se ha avanzado mucho a nivel sociedad, pero todavía falta al hablar, ¿no?, de las problemáticas que tienen que ver con la salud mental o lo emocional en el deporte y en el alto rendimiento, donde está muy presente esto de todo lo podés y la fortaleza mental, que es real que es necesaria porque uno en el alto rendimiento y esos niveles lo trabaja también, porque trabajas un nivel de exigencia físico y mental que está bueno también poder trabajar para gestionar las presiones y poder llevarlas adelante. Pero, bueno, eso no quita que también, en este caso, si bien no la conozco, no sé puntualmente qué le pasó a Simón, ella pueda tener también otros aspectos que vayan más allá del manejo de presiones, que, bueno, al día de hoy puedan estar afectándola y que creo que fue también valiente y dar a conocer muchas veces esto que sucede y que no siempre se ponen palabras y que muchas veces se habla, ¿no?, de lesión física o que si fuera por lo físico quizás no hubiera causado tanto impacto, ¿no?, de que ella hablara de lo emocional, como también lo hizo la tenista Osaka de Japón, lo de que ella no estaba tan bien ni sentía las sesiones. Creo que todavía hay como cierto tabú y cierta cuestión cuando se dice que un deportista de alto rendimiento puede estar pasándola no del todo bien y me parece que está bueno que ella aclaró que no tiene que ver con lo físico y que tenía que ver con lo emocional y es entender que también hay que cuidar la parte emocional y estar muy atentos. Uno como deportista, el entorno, por supuesto, ya no es entrenador, institución, interdisciplinario, todo, porque no es que solo uno puede estar mal porque le duele un tobillo, por ejemplo, no, uno puede estar muy ansioso, muy estresado, muy angustiado y eso no solo dificulta el rendimiento, sino por sobre todas las cosas, el bienestar y cómo puede llegar a ejecutar los ejercicios, esa gimnasta y su salud, ¿no? Sí, es que la cabeza y el cuerpo, obviamente, no es que son independientes los dolores, aprendimos, por ejemplo, el caso de los lesionados, hay boxeadores, bueno, deportistas en general que se lesionan, se lesionan, se lesionan y no es un tema biológico, biológico, estrictamente de que su pierno le pasa por la cabeza, ¿no? Y eso también llevó tiempo comprenderlo. Sí, mirá, yo ayer pensaba bastante, ¿viste? El tema, y lo veo a veces en consultorio y es un tema muy delicado porque, a ver, yo no quiero en absoluto generalizar y muchas veces las lesiones, por supuesto, se dan y se pasa un momento muy feo en general en el deportista, el tema de la lesión es un momento bastante doloroso, pero también uno ve a veces inconscientemente que aquello que no se pone en palabras, que no se expresa, muchas veces, bueno, el cuerpo lo manifiesta, muchas veces determinadas lesiones inconscientemente fueron una manera de decir basta, hasta acá llegué, no podía más. Entonces, hay que tener muy presente que muchas veces todo lo que no hablamos, lo que no decimos, cómo estamos anímicamente, puede repercutir en nuestro cuerpo, como nos pasa también, a ver, yo, aquellos que yo al día de hoy no hago deporte de alto rendimiento, que a veces uno puede tener ciertos momentos emocionales no tan agradables, pasando determinadas crisis, y uno está más vulnerable también a veces a sentir, a quizás enfermarse o a padecer determinadas situaciones que tengan que ver más con otras cuestiones más fisiológicas. Entonces, bueno, en el deporte también, un deportista muy estresado, muy ansioso, nosotros también llamamos lo que es el síndrome de burnout, cuando ya los niveles de exigencia sobrepasan las capacidades de ese deportista, bueno, a veces las presiones lamentablemente se hacen presentes como una manera también de decir basta, ¿no? Una manera que no es saludable, por supuesto, por eso es tan importante poder hablar y sin temor y de a poquito sin estigmatizar esto de que la salud mental es tan importante como la salud física y como bien vos decías, somos un todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue muy interesante esto que se dio desde ese lugar para reflexionar, ¿no?, todos juntos. Absolutamente. Romina, por citar otro ejemplo, qué difícil momento debe estar pasando, como recién lo nombraba Sandro, Germán Charabiglio, ¿no? A dos días de competir le salta el COVID cuando le habían dado dos testeos negativos, bueno, debe tener una bronca, una impotencia, después de tanta preparación quedarse sin nada, ¿no? Sí, mira, yo me enteré recién también, la verdad que sí, muy difícil, porque bueno, estos juegos ya de por sí, ¿no?, desde el año pasado donde hubo mucha dificultad para el entrenamiento, bueno, para el mundo en general son años complejos, ¿no?, esto que estamos atravesando, pero bueno, creo que lo de Germán, a ver, no hable con él, no tengo claro cómo está él, pero es una situación, sí, desagradable, porque uno tiene mucha expectativa y mucho trabajo puesto en pos de un Juego Olímpico, y bueno, que justo en este momento, bueno, haya dado positivo su test de COVID, no le debe estar pasando bien, si bien, vuelvo a estar anual, no hable con él, y después también, por supuesto, sobre todo esperemos que a veces es esto, ¿no?, el deporte, por supuesto, es un momento re difícil, pero también que lo transite de la mejor manera, si es que tiene la, estar transitando la enfermedad, porque bueno, primero está la salud, su bienestar, y después ya vendrá lo otro, que es desagradable, por supuesto, pero bueno, es como poner las prioridades también, que a veces es difícil. ¿Cómo el tema de la pandemia afectó mucho, no?, a los deportistas, ¿te tocó a vos en lo personal trabajar más? Sí, sí, afectó bastante. El año pasado fue muy complejo, porque al principio se acuerdan que, bueno, casi ningún deportista, al principio ninguno, todos entrenaban en la casa, por su, la creatividad que se utilizó fue increíble, desde cómo hacían los nadadores, nadadores, la nadadoras, los regrimistas, bueno, en la gimnasia, hubo mucho de desmotivación, de trabajar mucho el lado de la incertidumbre, de esto de no haber fecha, después cuando aquellos deportistas con los cuales yo trabajaba, que quizás estaban más encarando los Juegos Olímpicos, esto de cuando se dio de baja el año pasado, bueno, cierta decepción y el eje seguir adelante, fue complicado, fue complicado y yo tenía presente que en este Juego Olímpico, más allá que el aspecto mental, es importante en todos, pero bueno, que se iba a jugar un rol fundamental, porque bueno, no fue un año fácil el transitar los entrenamientos que se tuvieron y bueno, y que seguimos teniendo también al día de hoy, y hoy estoy hablando de deportistas olímpicos, pero tengo una cantidad todavía de deportistas que hacen el deporte de una manera muy comprometida, que están tratando de crecer y que bueno, todavía no se ha normalizado del todo sus entrenamientos y bueno, es contenerlos bastante y ayudarlos a no bajar los brazos, porque es el deseo que tienen de ellos de seguir haciendo la actividad, pero bueno, la motivación es muy fluctuante y no siempre están en el mejor momento. Veíamos el otro día un participante, creo que lucha con el tagbondo, no viene al caso, pero es para poner en contexto la siguiente pregunta, que duró medio minuto. Digo, el deportista tiene que lidiar con eso, porque el deportista amateur en general no es que obtiene el lugar para los Juegos Olímpicos, que ya no es nada sencillo, eso lleva un trabajo largo o árduo, después tiene que salir a mendigar muchas veces aportes, que las becas se hagan efectivas, pasajes que le llegan un día antes, lidia con todo eso, sumado a que por allí, no tanto últimamente, pero en general ahí, che, y si empezás a trabajar porque tenés una edad determinada y ya la sociedad marca los parámetros de que a esa edad ya tendrías que trabajar y dejar el deporte, o sea, va lidiando con todo, pasa una cita olímpica, Panamericano, Mundial, y lo tuyo dura medio minuto cuando vos por allí, obviamente el sueño del deportista era de oro, aunque no tenga chances, lidia con cosas tremendas, no sé si distintas a lo que el resto de la sociedad, pero marca, es una pauta de que la cabeza es muy importante, ¿no? Sí, sí, obviamente como vos decís, a nivel social hay un montón de ámbitos muy complejos, viste, del que también, yo hablo ahora puntualmente del ámbito deportivo y esto que vos mencionabas, sí, uno trabaja muchísimo para llegar a un juego olímpico, a veces te preguntan, viste, o está esta cuestión del exitismo, bueno, pero que ganaste, no ganó medalle, ¿no? Y la verdad que es un esfuerzo y es muy, no es fácil llegar a un juego olímpico en general y de por sí también, a ver, muchas veces las condiciones, a ver, yo puedo hablar de la época en la cual yo entrenaba, donde la verdad que había, todavía entidades no existían, el ENAR no existía, donde yo en ningún momento conté ni con una beca ni la infraestructura no, a ver, era una infraestructura que yo después iba a competir afuera y nada tenía que ver con los elementos con los cuales yo entrenaba, o sea, nivel de disparidad, ¿no? Con otro tipo de países que ya tenían otro tipo de infraestructura o viajar un día antes de competir, todas esas cuestiones yo las he vivido y las puedo nombrar en forma personal y sí sé que, bueno, también le pasa todavía al día de hoy a algunos atletas que quizás no tienen tanto apoyo, si bien ahora hay un poco más con respecto a algunas cuestiones que sé que se dan de becas de la Secretaría, del ENAR, pero desconozco también, viste, el momento si llegan a tiempo o no. Obviamente que también hay deportistas y deportistas, quizás, son todos iguales a lo que me digo es que quizás hay que ver cómo se manejaron con unos y con otros o que sea, obviamente que llegaron un día antes de una competencia o dos días antes y no es lo mejor. Por supuesto que lo ideal es poder tener un tiempo de adaptación, pero bueno, también fue un año, te vuelvo a repetir, donde no se conseguían vuelos, viste, donde yo tuve deportistas que viajaron y estuvieron varados porque no podían pasar a nuestro país, o sea, fue muy complicado y bueno, creo que se intentó hacer lo mejor posible, que se pudo haber hecho mejor y siempre se puede mejorar. Creo que, bueno, que falta, que todavía hay que seguir trabajando con una política deportiva bien conformada a largo plazo para los niños y niñas que también están arrancando y no solo para el deporte olímpico, porque hay un montón de niños que a veces no tienen recursos y que se le importan a los también. Es para largo también el tiempo. Sí, sí, indudablemente. Aparte también está la diferencia entre el deporte colectivo individual, ¿no? Eso, pero te digo, yo Arman visualizaba esto de que en el tenia hay más que egoísmo, hay soledad, he leído algunas cosas que ha escrito Vilas en algún momento, he tenido el placer de charlar con José Luis Kler. Es un deporte muy, muy particular, se hace, por ejemplo, que se practica con algo que adosás a tu cuerpo, que debería ser la extensión de tu mano, cada saque, una presión, lo vimos a Coria, la historia de Coria, digo, por ser un tipo que estaba en los tres del mundo y un día por empezar a errar saque, saque, básicamente tuvo que dejar, digo, desde afuera, digo, ¿cómo no le explota la cabeza antes? Lo bueno es que hoy se empezó a verbalizar un poco más esto, como vos por ahí lo decís, está bueno sacarlo afuera, decirlo, porque hay una idea generalizada, un poquito más atrás en el tiempo, que el deportista vive, a ver, es un millonario que vive de avión en avión, con un séquito de gente, de bla, 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 que participa todo, tiene grandes noches y a veces es muy alejado de la realidad. Sí, por suerte esto que hablábamos, hoy también el rol del psicólogo, tanto en el deporte se escucha mucho más, antes hablar de un deporte, ¿qué le pasa? Justamente el psicólogo es para acompañar, para ayudar, para muchas veces en situaciones más complejas contener, eso no quita que uno no sea un buen deportista, pero también te pueden pasar cosas. Y después hay una cierta fantasía también, yo hacía un deporte recontra matar, no ganaba dinero y sí viajaba quizás, y muchos me decían, qué bueno viajaba, si conoces esto y lo otro, y la realidad es que sí viajaba, pero iba del hotel al gimnasio, el gimnasio a competir, está bien, lo elegía yo y yo me encantaba, pero a veces hay como cierta fantasía de esto, de la vida que puede llevar un deportista, que seguramente haya cosas súper lindas, sobre todo aquellos deportes donde quizás también pueden vivir de esto que hacen, pero bueno, no siempre todo es color de rosa, como en un montón de otros ámbitos, y vuelvo a repetir, así como fuera el deporte, también hay cosas que nos cuestan elaborar a nivel emocional y mental, dentro del deporte pasa también de la misma manera, somos personas o son personas, ahora no hago tanto deporte, alto rendimiento, pero son personas que hacen una actividad deportiva, no es que están exentos de otros problemas. Se escapan a las generalidades de la ley. La última, porque sé que tenés trabajo y yo no quiero abusar de tu enorme amabilidad, pero también los que seguimos el fútbol, que tiene sus particularidades también como deporte, nos golpeó mucho el suicidio del Morro García, un jugador uruguayo, seguramente lo leíste, hace poco volvió a pasar en dos ocasiones en Uruguay, están muy preocupados por esto, me parece que sigue teniendo que ver esto con lo de las presiones, la de no hablar, la de no buscar ayuda, básicamente sigue pasando por ahí, me gustaría que baje su mensaje, porque probablemente alguien esté pasando por una situación de este tipo, particularmente que sea deportista. Sí, a ver, es fundamental si el pedir ayuda, el poder, sería muy importante también que las instituciones, aquellos, bueno acá estamos hablando de fútbol, pero en todo caso instituciones o aquellos que rodean al atleta, al deportista, estén muy atentos a si hay determinados signos o síntomas o actitudes, que digan, que como para prestar atención, por eso es tan importante también a veces trabajar con un equipo interdisciplinario que pueda detectar estas cuestiones, y en los deportistas esto de empezar esto, a hablar, a dejarse ayudar, a saber que la salud y el bienestar está primero antes que todo, pero bueno, lleva un trabajo a veces, porque quizás te doy un ejemplo, si bien hay predisposiciones a veces a determinadas patologías, o determinadas conductas, quizás para un deportista que lo dejen en un banco de suplentes, un futbolista, o la presión que pueda hacer es sentir de la barra bravo, quizás es tan suerte que quizás uno dice, bueno, pero no es para tanto, pero hay que ver que le genera cada hecho a cada persona, porque no todos somos iguales, no todos elaboramos las situaciones de la misma manera, entonces pedir ayuda, hablar, saber que por hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos, a veces estaba esta cuestión de sos menos hombre, a veces se daba mucho en el tema de la cuestión de género, esto de expresar y no tenés que ser fuerte, no, poder hablar, seas hombre, seas mujer, más allá de la identidad de género, me parece esto, hablar, porque todo lo que ponemos en palabras lo podemos elaborar, y buscar ayuda y contención, mucho más allá después del rendimiento deportivo, eso ya pasa a segundo plano. Absolutamente, somos individuos y cada uno, sí, básicamente eso, tomamos decisiones en diferentes, hacemos diferente análisis de la misma cuestión, que es algo que seguramente escuchás mucho, y si a mí me pasa esto, a determinado paciente, tengo presión laboral, y hay otro que está exactamente al lado, sufre la misma presión laboral, y no lo afecta para nada, se ríe de la situación. Pero algo importante a tener en cuenta en eso, es esto de muchas veces, el error de no validar lo que le sucede al otro, esto no es nada, cada uno lo vive como puede, lo transita, entonces prestar atención, darle validez, escucharlo, y es tan importante como, si le genera malestar es importante, entonces, tenerlo en cuenta, y poder acompañarlo. Seguro. Romina, un placer haber charlado contigo, la verdad no pensé que alguna vez te iba a volver a ver, pero porque seguía tus actuaciones de gimnasio en los Juegos Olímpicos, ni bien mi productor me dijo, te acordás de Romina, pero por supuesto, la verdad que fuiste una gran competidora, tuviste unos Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, ¿no? Exactamente, tenía 15 años, sí, un camino pasó. Me imagino, otra vez vamos a la próxima, que seguramente habrá, vamos a charlar de por qué muchos deportes, a los 25 sos viejo, y de las vigencias de tipos como Federer, y cómo ha cambiado el mundo para que ellos sigan vigentes. Te agradezco mucho, Romina, este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Gracias, Romina. Romina Platarotti, psicóloga deportiva, ex gimnasta a nivel internacional, participó en una Copa Panamericana en México 89, los Panamericanos de Cuba en 91, su primer mundial fue Indianápolis de ese mismo año, y ahí obtuvo la clasificación, y pudo estar en la cita olímpica de Barcelona, en 1992. Voy a contar una anécdota, ella tuvo en ese mundial un hecho muy importante en su carrera deportiva, o dos, iba a ser la primera gimnasta argentina en participar en un juego olímpico, y la Federación Internacional de Gimnasia, incluyó un nuevo ejercicio, con el apellido de ella, Platarotti, en el código de puntuación, porque en esa actividad, cuando un gimnasta lleva a cabo un movimiento que aún no se realizó, es que lo inventó, es una posibilidad que la Federación de Gimnasia lo apruebe con su nombre. Bueno, ese gusto tiene Romina Platarotti, 12 años, integrante de la Selección Argentina de Gimnasia Artística, y además psicóloga deportiva, acaba de charlar con nosotros aquí en Cadena Tiempo. 13 horas. ¡Gracias!